Realmente para nosotros es muy satisfactorio y agradecemos en toda su dimensión lo que significa este respaldo unánime del Congreso de la República, del Senado de la República, al General William René Salamanca Ramírez que además sirve esta ocasión para destacar nuevamente como lo hacíamos en el momento de su designación como Director General de la Policía Nacional, como lo hemos repetido en otros escenarios lo que significa la asunción como Director General del General William René Salamanca. Decía muy satisfecho el gobierno por este respaldo del Congreso y muy satisfecho precisamente por el compromiso del General Salamanca con los derechos humanos, con la transparencia en la lucha contra la corrupción que destacamos también nuevamente lo que significó en su periodo anterior como policía y como Inspector General de la Policía esa lucha que dio contra la corrupción y lucha que ahora dentro de la institución reanuda porque él sabe que la mayor transparencia, el respeto absoluto por los derechos humanos y también la cercanía de la policía a la comunidad hará que la legitimidad de la policía, que el respaldo ciudadano a la policía, hacienda, crezca en la opinión pública a niveles que probablemente no haya tenido antes, pero que para eso es necesario que continúe con esa actividad que ya ha venido desarrollando y adicionalmente otra que ha demostrado en sus reuniones sobre todo en los territorios con alcaldes, con gobernadores, pero con sus comandantes metropolitanos y de departamento de policía para buscar que la seguridad ciudadana sea una realidad entre nosotros hay y no lo ocultamos situaciones complicadas de seguridad para la población y esto lo conoce muy bien el general Salamanca y sabe además cómo debe enfrentar, por ejemplo, frente a los altos índices de extorsión o de secuestro o de hurto, cómo esos incrementos significan sufrimiento, temor para nuestra población esperamos de él y lo hablábamos desde antes de tomar posesión como director general de la policía esperamos de él que con toda su experiencia ya lo decía la senadora Gloria Flores en el recuento de tantos cargos que dentro de la policía ha tenido que con toda su experiencia con su dedicación con su responsabilidad contribuya entonces a generar para nuestra población ese clima de seguridad tan indispensable pero tiene además el general otro compromiso un compromiso asumido por él y que se compagina perfectamente con lo que constituye una decisión de gobierno que empieza a materializarse a través de la expedición de la política pública de bienestar para la fuerza pública pero particularmente respecto de la policía nacional y he sido testigo por conversaciones que hemos tenido lo que significa para él el bienestar de la policía nacional y lo que significa tratar con respeto a cada uno a cada una de las integrantes de la institución de manera que este muy merecido reconocimiento al general William René Salamanca Ramírez este ascenso al grado de general que el gobierno nacional celebra es también para él y para nosotros la oportunidad de renovar el compromiso del general del general Salamanca como director general de la policía nacional con la seguridad ciudadana con el bienestar de la policía nacional con una policía más cercana a la comunidad y que la comunidad se sienta defendida representada apoyada por su policía nacional por el absoluto respeto por los derechos humanos y con la lucha contra la corrupción felicitaciones general William René Salamanca Ramírez muchas gracias